de última hora hay información que se registra en el área de Quetzaltenango en Costa Cuca, allá en el Carmen de Mirón, en donde lamentablemente hay detalles de un ataque armado en el interior de una finca que ya deja a una persona de sexo masculino mayor de 60 años con heridas de consideración, pero por fortuna aún con vida. Tenemos detalles en voz del periodista Joel Navarro. Adelante Joel, buena tarde. Tenemos alguna complicación con la comunicación. El periodista Joel Navarro pronto tendrá los detalles, pero lo que le puedo yo adelantar es que este hombre de 60 años fue la víctima Edgar Emilio Orozco Vega. Él tuvo que ser atendido por parte de los socorristas prehospitalariamente hablando. Él presentaba aún signos vitales luego del ataque armado. Hasta el momento no se ha establecido la razón por la cual él fue atacado. No se sabe si fue un ataque directo en contra de este hombre o si fue producto de la violencia común que impera en la mayoría de departamentos que componen la República de Guatemala. Lo que sí es que las autoridades ya han comenzado la investigación y esta ya avanza. Tenemos al periodista Navarro con los detalles en finca El Carmen de Mirón, Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango. Bomberos municipales las delicias a bordo de la unidad AC1. Se hicieron presentes a finca El Carmen de Mirón, Colomba, Costa Cuca, donde se registró un ataque armado. Al llegar se le brinda atención prehospitalaria al señor Edgar Emilio Orozco Vega de 60 años, quien aún presentaba signos vitales. Se procedió al trasladarlo hacia la emergencia del Ix de Coatepeque y al momento de su ingreso lamentablemente falleció. El mismo presentaba visible herida por proyectil de arma de fuego en el cuadrante inferior lado izquierdo y extremidad inferior del mismo lado. Al momento de su traslado era acompañado por la señora Sandra Galindo Vega de 49 años, quien informó ser la hermana. Cabe mencionar que esta persona se conducía en marcha de una cuatrimoto color rojo cuando fue atacado por sujeto desconocido, reportó en San Marcos, Joel Navarro. Agradecemos a Joel Navarro por la información. Al parecer era un ataque en contra de este hombre de 60 años, puesto que él iba acompañado de una persona y ella no perdió la vida y tampoco fue en este caso atacada por fortuna. Gracias a Dios, pues ella está sana y salva. Sin embargo, también cabe mencionar que acabamos de confirmar que el hombre falleció al ingreso al hospital para ser atendido. Fuertes imágenes que llegan a nuestra sala de redacción del momento en el cual querían llevarle a toda costa a un centro asistencial a este hombre de 60 años, quien lamentablemente perdió la vida. Nuestro más sincero pésame a la familia de este señor que fue atacado a balazos. Como le explicaba anteriormente, ya las autoridades están tras la pista de la persona o las personas que le atacaron para poder llevarles tras las rejas. Gracias por ver el video.